Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar No sé lo que ha dicho, sé disrediente Como el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo ni declarar Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara, al escuchar mi alma Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son los cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo nunca le trato Cada silencio es una nube que va Tras de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuche tan mal Que no escuche tan mal Pero no me duerme No me duerme No me duerme No me duerme Y yo nunca le trato No, 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 no. No tengo miedo al fuego eterno Tampoco a sus cuentos amargos Pero siento salvo frío En ese invierno son mi arroz Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón sin fe Mudo significar el trato Gracias por ver el video Gracias por ver el video